Alrededor de las 3 de la tarde nos encontramos a un cerdito de gran tamaño que deambulaba sobre la vía carretera San Miguel-Querétaro, atravesando la vía sin ningún temor de que los automovilistas le pasaran por encima. Sin embargo, los conductores bajaban la velocidad al ver al animal, procurando no arrollarlo, evitando matarlo y a su vez no dañar sus unidades. En varias ocasiones, el cerdo atravesó de un lado a otro el asfalto, por lo que las unidades al esquivar al animal por poco provocan un accidente. Así fue como en repetidas ocasiones el cerdo anduvo trompeando en la carretera en busca de comida, hasta que por fin salió de la vía, perdiéndose entre la maleza. Este puerco con suerte tuvo la fortuna de no haber sido embestido por los automóviles que cruzaban por la carretera San Miguel-Querétaro, por lo que no terminó muerto ni destazado, no necesariamente en un cazo de carnitas. El sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón